Bienvenidas y bienvenidos sean todos. Gracias, gracias por darle play a un nuevo videito. Este es el set que vamos a estar haciendo. Como vieron, yo soy Carolina Aguirre y este es un canal de uñitas. Y pues aquí voy a empezar. ¿Cómo llevar el color amarillo en tus uñas sin que se mire tan exagerado? A mí me encantó el resultado. Voy a hacer un hombre o un hombre, hombre o un baby boomer. Y este, pero con el color amarillo en la punta. Y como pueden ver, a un lado está el capuchino y con el capuchino del otro lado. Pero la uñita protagonista va a llevar el amarillo y va a llevar un mix hermoso que encontré en Seabing House ahora que estuve por allá. Este lo voy a aplicar solamente muy poquito en el barrido de cutícula punta. Y es un mix, chicas. Tiene como palitos, como el palito este que brilla bien bonito. Tiene glitter. Tiene decoración bien bonita. Alita de ángel color oro. Está muy, muy bonito. Brilla hermoso. Y le voy a aplicar dos florecitas de estas que también conseguí ahí. Este, muy, muy baratas. Ya saben, ese botezote de mix, chicas, tres dólares. Ese botezote. Así es que ya saben, ustedes, la mejor tienda, la verdad. Pero, este, solo las apliqué así con monómero. Están sueltitas. Pero al momento de encapsularlas, tuve cuidado de no traérmelas. Ahí, como ustedes están mirando en el video, así las encapsulé con mucho cuidado. De tratar de que, con el mismo acrílico, tratar de irlas presionando para que se quedaran ya en ese lugar. Me encantó esta uñita. Me encantó, chicas. No le puse piedritas ni nada porque sentí que quería que el protagonista fuera esta uña. Como vieron, estoy encapsulando con el acrílico cristal de Sibinels. Es un cristal que tiene ese acrílico que me encanta. Se ve tan bonita. Parece como la uña gelatina. Está hermoso. Aquí voy a aplicar el cappuccino. Como saben, que también es de Sibinels. Lo voy a aplicar de cutícula punta para hacer este efecto que me encantó. Y pues es todo, chicas, lo que hago en mis diseños. Tengo emocionada explicándoles porque me encantó el set, pero se me olvidó rapidito, chicas. Este es un colaborativo. Por favor, no se les olvide pasar a la cajita de descripción que ahí va a estar el canal de mi amiga Angie. Para que pasemos a su canal. Ella está empezando con su canal y hace unos trabajos hermosos. Lo que más me encanta es que ella tiene una diferente dinámica en sus videos. Ella no graba como yo, sino ella graba como ella trabaja. Es hermoso su canal. Pasemos por ahí a apoyarla. Me encantó su diseño que ella realizó. Ella va a hacer un diseño con el efecto con follo y con el efecto vidrio roto. Así es que pasemos por ahí algún tip bueno ella nos va a dar. Y no se les olvide poner un bonito comentario, chicas. Porque es un equipo muy bonito el que nosotras tenemos aquí en este mundo de uñas. Y gracias, gracias por todos los comentarios tan hermosos que me ponen. Saludos y bendiciones a todas, chicas. Muchas, muchas, muchas de ustedes me piden un saludito especial. Pero son muchísimas, chicas. De verdad, no tienen ni idea. Son muchísimas. No acabaría en un video, así que por eso mejor yo omito esa parte. Pero de verdad que les mando bendiciones y saludos a todas. Muchísimas gracias por tanto cariño. Y las voy a dejar con el resto del video. No se les olvide pasar a la cajita de descripción para pasar al canal de mi amiga. Y como pueden ver, estoy aplicando el acrílico cristal aquí en la uñita porque tenemos que encapsular. Recuerden que la uña ombre o el baby boomer se tiene que encapsular, chicas. Porque si no, al momento de limar nos vamos a traer el efecto. Como vieron esa uñita que estaba encapsulando, ahí le corté. Pero obviamente no terminé allí. Le puse más acrílico en punta. Le hacía falta. Pero no vayan a pensar que así la dejé. Y el limado, chicas. Nada más las voy a dejar con el limado de esta uñita. No las voy a limar todas para que el video no se haga tan largo y no se me aburran. Y pues, honestamente, ahora estoy subiendo videos lunes, miércoles y viernes. Así es que no quiero enfadarlas. Por eso no lo quiero hacer tan largo. Y pues, de verdad, que aprecio, aprecio que me estén acompañando. Como ven, ahora al aplicar el finish gel que a mí me encanta, que ya saben cuál es el que yo utilizo. Miren lo hermosa que quedó la uña. Me encantó. Me encantó el resultado de este set. La chica, déjenles platico rapidito. La chica quería unas uñas amarillas. Todas amarillas. Llegó y me dijo, las quiero todas amarillas. Le dije, ¿me dejas hacerte algo que tengo en mente? Y me dijo, ok, hazlo. Y esto fue lo que salió. Me encantaron, chicas. De verdad, el resultado. Y a ella también. Y me dijo, por eso me gusta venir contigo, Caro. Un saludo para ti si estás mirando mi video, hermosa. Y pues, aquí el resultado final. Me encantó cómo quedaron. Espero que a ustedes también. No se les olvide pasar al canal de mi amiga chica. Las dejo. Se cuidan. Se cuidan mucho. Las miro pronto. Adiós. Las dejo. Las dejo. Las dejo. Las dejo. Gracias por ver el video.